¿Qué es el Adviento? Es el tiempo de espera para celebrar gozosamente el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Dura cuatro semanas. Se nos enseña a todos los cristianos a meditar sobre todo en dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. La venida histórica, para todos conocida, la Navidad. La venida escatológica, que es la venida al fin de los tiempos. Ciertamente, en estas cuatro semanas, las dos primeras, hablarán en sus textos litúrgicos de la venida escatológica de nuestro Señor Jesucristo. Estar preparados para cuando se manifieste el Señor. Y las dos segundas semanas, sobre todo a partir del día 17 al 24 de diciembre, los textos, las oraciones, las antífonas incluso, harán alusión a la venida histórica. Este es el tiempo del Adviento. ¿A quién esperamos? ¿Al Mesías? ¿Al Salvador? Hay personajes, modelos de espera en este tiempo. El profeta Isaías, con tanta injundia, anuncia la llegada del Mesías. Juan el Bautista, un modelo de espera. María misma es nuestro modelo de espera activa. La vestidura litúrgica que utilizará el sacerdote, presidente de la asamblea celebrativa, será el color morado, con una variante en el tercer domingo de Adviento, que será el rosa. ¿Por qué rosa? Le llamamos a este domingo, el domingo de Gaudete. La palabra Gaudete significa regocíjate o regocíjense, que es un imperativo. Y lo toma la iglesia de la antífona y de la aclamación antes del Evangelio. ¿Cómo dice la aclamación antes del Evangelio? Gaudete indomino semper, dico, gaudete, en español, regocíjense en el Señor. Y el color rosa nos empieza a ambientar ya en ese tema festivo, en ese ambiente de alegría. Los cantos hablarán de la venida del Señor, hablarán del Maranatá, ven Señor Jesús. Otro signo catequético, pedagógico, es la corona de Adviento. Quizá no de origen católico, no tiene tanta antigüedad. Más bien nace de los países germanos una corona, un aro, un círculo que representa la eternidad de Dios. Un círculo adornado con ramas verdes en aquellas tierras de abetos. Aquí lo podemos hacer con pino y siempre está verde. Razón por la que el bendicional dice que representa la esperanza cristiana, el verde. Esa corona es completada con cuatro sirios, representando estos sirios las cuatro semanas del tiempo de Adviento. Se aconseja que las cuatro velas, sobre todo las tres primeras, sean color morado, el color litúrgico del Adviento. La de la tercera semana sea la vela color rosa. Son pues los signos que acompañan el Adviento, son los signos de los que la Iglesia se vale para ir acercando a la asamblea, a los fieles, a celebrar dignamente el misterio de la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias!